Esta la hemos denominado jornada de iniciación científica, es el momento en donde nuestros estudiantes de seminario de investigación, que es un curso que nuestros estudiantes llevan al final de su formación y en donde ellos realizan una investigación. Es así que hoy ellos están presentando sus resultados de este proceso de investigación. Tenemos cerca de 22 investigaciones, cada trimestre hacemos esta actividad y aprovechamos para hacer honor y mérito a nuestros docentes que están ya jubilados y que han aportado a la investigación y a la docencia en la escuela. Este año 2024, esta jornada está diseñada en honor a la profesora Dilia Iracema Montoya, una docente que ha laborado por más de 40 años, laboró por más de 40 años, es una especialista en calidad de aguas. Me atrevo a decir que el perfil con mayor conocimiento, ética y aplicación de esta temática en el país. Muy honrada, con mucha alegría, porque me comentan las compañeras que también parte de este proceso de selección fue por parte de los estudiantes y entonces eso me honra mucho. Muy interesante, una gran cantidad de temas importantes para el país, porque no solamente se habla de biodiversidad, sino que también están hablando, por ejemplo, de procesos de contaminación, de etnobotánica, de cómo utilizar esas plantas medicinales, de por qué es importante conocer distribución de organismos para justamente mantener esa biodiversidad. La importancia de la jornada de iniciación científica, sobre todo, es como que los estudiantes sepan cómo es el proceso de iniciar un proyecto científico, cómo es el proceso también de realizar un artículo científico, que es bastante importante en la ciencia, para que los demás conozcan la importancia de la conservación, que conozcan también la importancia de las especies, qué es lo que tenemos en el país y cómo conservarlo. Nosotros presentamos un proyecto que fue realizado en la música, que es un sitio de importancia para la vida silvestre. Nosotros trabajamos con monoaviador y trabajamos más que todo con la dieta, qué es lo que ingiere el monoaviador. Sin embargo, los proyectos, por el tiempo que nosotros tenemos para la validación, solamente son tres meses, pero estos estudios se tienen que realizar en al menos un año. Sin embargo, con la jornada de iniciación científica, por eso su título, es como para que los estudiantes comiencen su proyecto.